Música Un camión pasajero, de esos que van a Sonora Y hoy ha cansado en su sueño, cuando subió una señora Algunos ojos a los negros se verán, encantador Por ahí llegando a los mochis, y hoy en Buenos Aires Les pregunté de dónde vas, me dijo que de total Y no para más de la arena, a visitar a sus padres Les pregunté de dónde vas, me gustó, me gustó Me gustó ser tu amigo, y si me animó un poquito Les pregunté de dónde vas, me gustó, me gustó Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Qué importancia que escaborca, agua preta o carnea Y va para la arena, ahora voy a donde sea Música En Santana y Guatabajo, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me traje a la brazana A usted lo mandó al gozando, para que yo lo encontrara Música Cuando su cuerpo se me canto, no creo que lo se me ha mandado Él que durmió entre mis brazos, él salió un río colorado Y al fondo le subió, a tu le canto, a tu lindo estar Música Música